No ha querido aquí todavía nuestro fiscal, hasta que ya se tengan los datos precisos, pero pues mostrarnos lo que hay adentro de la casa, que hasta eso se ha sido cuidadoso, pero esta panorámica que la tomaron con un dron, para que tengan ustedes una idea, eso ni siquiera, bueno, es por gente que lo hizo, pero que tengan una idea más o menos de cómo se ve la casita de Alito, si no va a ser una bofetada, si no va a ser una humillación para este pueblo, entonces si yo creo que hay desde las alturas, con vista panorámica, ahí se ve todo, todo eso es lo que abarca, que es enorme, son 17 terrenos que juntó pobrecito, y aparte, entonces hizo una, uno hacía nombre de su mamá, de su hermano, del arquitecto. La cocina está en nombre de la mamá. La cocina está en nombre de uno. Está en el cuarto de juegos, está en nombre de otro. Arquitecto está en el cuarto de juegos. Claro, y hay algo que no sé cuándo lo vieron, pero que el perro, pues la casa del perro tiene aire acondicionado, entonces dice, pues es que, si tenía un cuidador, mi casa de muñecas está más grande que mi casa, tenía un cuidador, hasta que la de Claudia Sheinbaum, sí. Que no dormía con aire acondicionado. Ay, el perro, no, no, no se vale. El perro dormía con aire acondicionado y el velador afuera en el calor, ¿no? Entonces esas son, bueno. Yo estoy tratando de buscar el diseño, es ecléctico, porque parecieran los jardines colgantes de Babilonia por un lado, pero por el otro pareciera un edificio. Ya me imagino que debe haber adentro de la casa, ¿no? Ya, pues a ver cuándo ya se puede ver, ¿no? Que nos daría mucho gusto para tener alguna impresión, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y yo creo que es un trabajo difícil el que hiciste porque efectivamente hay todo un trabajo atrás de investigación, de armar estas carpetas y que también esperemos, ya que la Fiscalía General de la República, porque ahí es donde pues empezamos la denuncia, ellos dejaron tarea de que había temas que tocaban hacer en Campeche, pero la denuncia está puesta en la Fiscalía General y esperamos que haya una respuesta, porque sí.